Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenido a Informativo New York por Canal América como planta matriz, originando en el 10-14 de óptimo. También estamos en Tedonca Dominicana, también estamos en TVO La Romana, 17 de junio del 2024. Bienvenido a Informativo New York, ahora de una vez vamos a ver cómo estará el tiempo en New York con Gloria Conroy. Hola, ¿qué tal mi gente? Feliz domingo y bienvenidos a nuestro Informativo del Tiempo de Canal América. Les cuento que amanecimos con cielos parcialmente nublados, temperaturas que alcanzarán en algunas zonas de nuestra área los 70, en otras los bajos 80. Así que disfruten, recuerden usar un buen bloqueador solar si hacen cualquier actividad afuera, ya que el índice O estará alto de 9 nivel de polen y alergia moderado, visibilidad de 10 millas, calidad de aire buena. Así que disfruten, por ahora 75 grados para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 60, con muy poca probabilidad de precipitaciones. 81 para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 61, 77 para Nueva York con mínimas de 64. Tenemos una humedad relativa de 43%, vientos esta vez soplando desde el este de 8 millas por hora. ¿Qué nos espera para la noche? Nos espera un atardecer a las 8 y 29 con cielos parcialmente nublados, humedad relativa de 69%, vientos muy suaves que ingresan desde el sur de 8 millas. Por ahora recuerden que la puesta de la luna será a la 1 y 53 am. Seguimos disfrutando de creciente jibosa y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el Informativo del Tiempo de Canal América. Bueno, se está anunciando que desde hoy volverán las lluvias desde esta tarde. Vamos a ver, incluso hay algunas alertas para el Cibao y el Sur. Vamos a ver el Informe del Tiempo en República Dominicana. Lunes 17 de junio de 2024, aguaceros moderados a fuertes con tronadas esta tarde por la incidencia de una vaguada. Alertas meteorológicas en varias provincias. Temperaturas calurosas. Nuestro territorio permanecerá bajo la incidencia de una vaguada que mantiene las condiciones meteorológicas muy propicias, para que desde las horas matutinas se presenten nublados con chubascos y aisladas dronadas, principalmente en poblados de las regiones, noreste, cordillera central, litoral caribeño y algunas localidades de la zona fronteriza. Mientras que durante la tarde hasta las primeras horas de la noche, las precipitaciones serán en forma de aguaceros fuertes, tronadas y posibles ráfagas de viento hacia las provincias, El Ceibo, La Altagracia, Ato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samana, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, La Vega, Monseñor Nohuel, Espaillat, Santiago, Asua, San Juan, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Bahoruco, Barahona y Pedernales. Antes de los titulares, debemos agradecer a todas las personas que se preocuparon y nos llamaron la semana pasada completa, y esta semana, sobre nuestra salud, estamos vivos, lleva mal a nunca muere, estamos vivos aquí haciendo el programa. Le agradezco inmensamente a todos por preocuparse, a los médicos que se trabajaron conmigo y a todos. Estamos aquí para llevarle a usted el informativo New York. Ahora vamos a ver los titulares del día de hoy. Estos son los titulares en el informativo New York, hoy 17 de junio de 2024. En República Dominicana, el interés en las energías renovables ha crecido significativamente entre los bancos locales y fondos de inversión. En su participación en el desayuno del Caribe CDN, Edward Veras afirmó que las entidades financieras locales están muy interesadas en financiar proyectos de energía no convencional, ofreciendo tasas de interés competitivas y mayor flexibilidad en los requisitos. El intenso calor que está arropando el país en los últimos meses, ciudadanos de Santo Domingo buscan opciones para poder combatirlo, pero muchos han decidido no dejar de hacer actividades recreativas y deportivas. Pese a que muchos referían que una de sus opciones es mantenerse hidratados, otros sostenían que también utilizar vestimentas ligeras y protector solar, más si se está con niños y envejecientes. La pastoral penitenciaria evangélica celebró en grande la capellanía RD, otorgada a esa institución cristiana, la cual opera, desde ya en San Cristóbal. Esta pastoral penitenciaria está conformada por todas las iglesias evangélicas del país, y es asistida por organismos internacionales de países como Colombia, Estados Unidos, entre otros. Los precios de los principales productos de la canasta básica familiar han experimentado alzas en la última semana. El arroz, la cebolla, el aceite, la zanahoria y otros son de los productos que han experimentado aumentos, lo que comerciantes atribuyen a diversos factores. El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte, CONATRA, Antonio Marte, emplazó al Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre, a revertir el aumento de entre 5 y 10 pesos en el pasaje de la Ruta 101 de Santo Domingo Este. En lo que va de año la Policía Nacional ha desmantelado más 16 bandas acusadas a cometer diversos delitos como robos, asesinatos, tráfico de armas, lavado de activos y sicariato. Una de las bandas más recientes en ser desarticulada por la policía era como los 50 a 0. Sus integrantes se dedicaban a cometer múltiples asesinatos por encargo en sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Este. Familiares, amigos, allegados y compañeros del Partido Revolucionario Moderno, entre ellos la vicepresidenta de la República, dieron el último adiós al Dr. Manuel Laura Perello, un reconocido cardiólogo de Santiago y quien se desempeñaba como el director del Servicio Regional de Salud. La Alcaldía de Santiago declaró dos días de duelo municipal por la muerte del doctor. Con motivo de su 34º aniversario, la Federación Dominicana de Lucha contra las Drogas FEDELUC realizó el Seminario Drogas y Sociedad, con el fin de concientizar sobre los efectos nocivos del consumo de narcóticos, principalmente en los jóvenes. El presidente de FEDELUC, Francisco Núñez Cáceres, dijo que el alto consumo de drogas genera males que llevan a muchos a cometer actos de crueldad, convirtiéndose en entes negativos para la sociedad. El anuncio de que las autoridades retomarán los trabajos de terminación de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar, ha sido recibido con entusiasmo por pacientes que acuden en busca de atención médica. Sin embargo, algunos comunitarios en los entornos del denominado morga mantienen cierto escepticismo. La espera por una de las ciudades sanitarias más modernas de la región podría terminar. Especialistas en salud mental llaman a los ciudadanos a buscar ayudas y sienten algunos señales que pudieran ser de alerta o un riesgo de suicidio. En las últimas días muchos hogares dominicanos se han visto enlutados por personas que han decidido quitarse la vida. Otros, por mujeres que murieron a manos de su pareja o expareja. Esta situación se ha vuelto un foco de atención en el campo de la salud mental. Con su participación en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebra en Suiza, por la paz en Ucrania, el presidente Luis Abinader sigue proyectando su liderazgo en América Latina, así como en la región de Centroamérica y el Caribe. Aunque hay otros líderes latinoamericanos, el mandatario dominicano es el único presidente de Centroamérica y el Caribe presente y que tendrá participación en uno de los temas a tratar, que trata sobre la seguridad alimentaria. Estos fueron los titulares en el informativo New York. Para seguir al tanto de las noticias, visitar nuestras redes sociales. Ustedes vieron ahí lo de la Ciudad Sanitaria. Ustedes vieron un reportaje que yo pasé el viernes pasado del doctor Puello Herrera. Me han informado que eso no se ha terminado. Por otra vez estar metido el ministro Bonilla de ministro de la vivienda en otras cositas. ¿Hasta cuándo vamos a tener que oír al ministro Bonilla en sus problemas para terminar obras o que esté involucrado en obras o que tenga un escándalo? Y el presidente Luis Abinader no ha ganado. Yo sé el padre del ministro Bonilla y el padre del presidente Luis Abinader trabajaron muy de cerca cuando el gobierno de don Antonio. pero ya presidente vamos a mover la mata presidente vamos a mover la mata vamos a tener cuatro años más también de don Romero Figuero ahí en Benedicón acabando con la clase con la clase periodística eliminando la clase periodística de la República Dominicana cuatro años más con Archibay José Lito me dijo que no lo mencione que se quiere ir de ahí por eso no lo voy a mencionar José Lito porque él me dijo a mí personalmente yo me quiero ir de aquí pero hay que mover la mata presidente ya vamos a mover esta mata vamos vamos a buscar usted tiene mucha gente gente ahí en el dogado esperando el ministro Bonilla todos los dios un escándalo Lindbergh Cruz todos los dios un escándalo Morrison en Edesur y si sigo por ahí la diva lo último que hice fue que como desde el país cogió para para España para una boda gay muy famosa son muchachos son una cosa seria presidente hay que moverla vamos a mover la mata remenéala 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 porque jefe de la policía aunque no tengo baño hay que llevarse no dio para eso póngale otra cosa que usted lo quiera ayudar póngale otra cosa pero no da para eso vamos a poner otra gente en eso vamos a remenéala a ver a ver a ver si cogemos un poquito de aire a ver si aguantamos a ver si no nos explotamos me voy a la pausa porque los médicos me dijeron que no me puedo estresar que no me puedo subir me voy a ir a la pausa vamos a la pausa una e-bike es una forma excelente de llegar a tu destino pero ¿es seguro usarlas en la ciudad de Nueva York? la respuesta es sí siempre y cuando tomes algunas precauciones ya que las e-bikes aceleran rápidamente y frenan lentamente recuerda no montar en la acera usar baterías certificadas UL y seguir todas las leyes de tránsito ponte listo antes de partir en nyc.gov diagonal e-bikes A lot of people come in early in the morning a lot of people stay later in the day from principal to assistant principals teachers custodial staff to dietitians and everybody making sure that the kids have a healthy happy time in their classroom and we all chip in it a little bit just to make sure that they're successful the massive size and scale of New York City public school system there's an awful lot of dedicated people involved to achieve that goal it's a tribute to the work that they put in every day Nuestros embutidos Saludos mi gente Soy Idanis Rodríguez Hoy junto con el alcalde Eric Arden con la policía de la Ciudad de Nueva York con un mensaje Reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros los peatones y los ciclistas también Las cosas pasan rápido en la calle Su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida Conductores estén pendientes desde los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora El exceso de velocidad arruina vidas Reduzca la velocidad Panorama apuesta al periodismo de calidad y ahora llega a sus lectores de manera impresa con reportajes de profundidad Así como lo oyes Panorama El periódico dominicano que vino para quedarse llegará a tus manos totalmente gratis Ya lo sabes Panorama en su versión impresa es tuyo es de todos Panorama tal como es Cada vez que eliges algo saludable haces felices a tu cuerpo y a tu mente Entonces ¿qué es saludable? Ser saludable es dormir más también es hacer más ejercicio y comer bien es ir al médico con regularidad Ser saludable es controlar el estrés de un modo que sea bueno para ti Ser saludable es estar conectado con los demás y ser libre para vivir tu mejor vida Para obtener consejos y recursos o saber más sobre la campaña de la Ciudad de Nueva York para una vida más saludable y larga visita nyc.gov diagonal stay healthy Surge la nueva plataforma para ver la televisión que te gusta América Cable USA una nueva alternativa de ver la mejor televisión latina a un solo clic de distancia suscríbete en americacableusa.com Cada vez que eliges algo saludable haces felices a tu cuerpo y a tu mente Ser saludable es estar conectado con los demás y ser libre para vivir tu mejor vida Para obtener consejos y recursos para una vida más saludable y larga visita nyc.gov diagonal stay healthy New York City New York City es la más diversidad del mundo todo el mundo vive aquí Todas sus culturas todas sus costumbres todas sus historias aparecen en una escuela local pública esto es donde la mayoría de nuestros niños están en nuestras escuelas públicas esto es una oportunidad de aprender y creer juntos para apreciar otras personas otras culturas otras customs esto es lo que la escuela debería ser todo sobre Braco Together Señores lamentablemente el cantante puertorriqueño Don Omar anunció este lunes tempranito en la mañana que padece de cáncer el reggaetonero puertorriqueño Don Omar reveló que padece de cáncer no sabemos que cáncer todavía no tenemos más detalles sobre eso pero eh si informó eh el propio cantante en sus redes sociales que padece de cáncer vamos a a tener nuestras anunciones a Don Omar señores los alimentos cada día más caros no hay forma de yo no sé cómo una persona que gana trece mil catorce mil pesos está comiendo ahora no sé cómo está llevando las tres calientes pero vamos a ver este reportaje primero de sobre cómo están los alimentos lo caro que están los alimentos reportaje de nuestra cadena hermana CDN el arroz la cebolla el aceite la zanahoria y otros son de los productos que han experimentado aumentos lo que comerciantes atribuyen a diversos factores bueno mi hermano esto está que no se aguanta el arroz está carísimo hay oh pero oh pero hay una diferencia grandísima de antes uno lo compraba el faldo a dos mil cien pesos y ahora el faldo está como a dos mil trescientos cincuenta otros comerciantes llaman al gobierno a controlar las alzas porque la comida no puede esperar el gobierno tiene que apretarse los pantalones cuando haga la reforma y tirar los impertores a la calle porque lamentablemente desde que hacen una cosa suben todos los artículos primera necesidad sin ninguna necesidad el gobierno que haga su reforma pero que se apriete los pantalones con los impertores la gente tiene que comprar su comida entiende a pesar de que ha subido la gente tiene que comer no entiende pero ha subido mucho todos los meses sube el arroz algunos más atinados reclaman a las autoridades estar más alerta ante comerciantes habilidosos que surten sus almacenes a bajo costo para luego aprovechar y sin justificación subir los precios de manera abusiva lo que di que un limón cota 20 y 25 pesos una naranja 30 pesos un plátano 30 pesos la canata está alta está muy alta propietarios de colmados piden al gobierno aplicar medidas regulatorias para equilibrar los precios ante la falta de circulante la solución por lo menos de equilibrar los precios principalmente de la canata familiar porque que ya el pobre no tiene acceso a la comida porque ahora con 500 pesos tú no con 500 pesos tú no comes así mismo recomiendan estar preparados ante los cambios que se avecinan y no dejar de producir depende de donde tú lo busques depende yo compro donde me conviene tú me entiendes yo compro estas cosas aquí compro las cosas allí compro las cosas aquí compro vegetales aquí compro el que me conviene lo compro en Bravo reclaman a las autoridades tomar control porque el incremento de los suplidores amenazan sus agonizantes negocios que se ven obligados a pagar empleados locales luz y otros compromisos Gabriela mi buena amiga hemos sido compañeros de labores de algunas instituciones hemos hecho diplomados juntos mi buena amiga déjame felicitarla porque ha sido puesta a cargo de la dirección de comunicaciones de la Procuraduría General de la República me refiero a Nairobi Viloria y Nairobi en su programa de televisión salió con 1500 pesos a la feria ganadera a ver si ella podía tener a tres calientes con 1500 pesos vamos a ver este reportaje de mi amiga Nairobi Viloria 200 pesos porque según nuestros cálculos lo que establece la canasta básica con esta cantidad me daría para comprar desayuno comida y cena para una familia de cuatro más o menos en promedio vamos a ver si es cierto y qué tanto podemos comprar vamos a hacer lo básico por ejemplo para el almuerzo nuestra bandera nacional arroz habichuela y carne para el desayuno algo simple algún vívere con huevo vamos a hacer algún plátano con huevo y de cena vamos a ver qué encontramos porque yo no creo que yo pase del mediodía vamos a ver qué encontramos acá bueno lo primero que tenemos que comprar es lo del desayuno víver el víver genérico plátano vamos a ver que es uno de los más caros por cierto amigo el plátano verde como lo tiene lo verde hay a 20 y hay a 15 estos son a 20 a 20 y el maduro a 15 a 15 bueno como el maduro está más barato yo voy a comprar maduro podemos 6 plátanos maduros por favor 6 plátanos para 4 personas 6 plátanos cuánto es amigo 90 90 pesos 90 a buscar el dinero que me dio producción 6 si quieres te pongo 7% podemos 7 para terminar la verdad redondear ahí ay gracias eso cae bien cuando le dan ñapa aquí tenemos ya los plátanos del desayuno hola amigo arroz al detalle a como está la libra yo tengo arroz a 33 pesos y a 37 o sea el super selecto está a 37 y el selecto está a 33 no deme el selecto nada más yo quiero 2 libras y media eso está bien para 4 personas está correcto bueno pues entonces de aquí me llevo solamente el arroz y el aceite tengo el de la libra 65 y el de media libra 45 no de media libra el pequeño tengo la asada 35 personas a 12 pesos a 12 pesos la funda de la déme la de 12 estamos buscando abaratar a como está la libra de la habichuela tengo la habichuela gira 60 la roja 80 y la ya comelo a 70 pesos deme la roja porque ahí me gusta mi habichuela roja está correcto ablandar la habichuela temprano así siguió Nairobi comprando ya va por ciento y pico por 500 y pico en el desayuno ponme ahí al final a ver cuánto le costó lo que ella compró durante todo Dios mío yo lo estoy haciendo de relajo pero y como miren miren todo miren todo 1517 pesos 1517 pesos y como una gente que gana 13 mil 14 mil y 15 mil pesos puede gastar 1500 pesos diario entre las tres entre las tres en 30 días 1517 son 45 mil pesos señores 1500 en 30 días son 45 mil pesos vas aquí ¿cómo podremos nosotros vas aquí ya en esto cómo usted puede bueno con gente que ganan 12 mil 500 13 mil 14 mil 15 mil pesos hasta 16 mil pesos es más el que gana 21 mil pesos mensual no le da que pagar 33 mil 1500 diario ¿a dónde es que vamos a parar a dónde y eso es sin usted la marina de los muchachos sin los snacks de los niños sin cualquier dieta adicional que usted tiene que llevar miren yo que tengo que llevar una dieta ahora dígida imagínese también me llevo quien me trajo manden comerciales para acá a ver si yo puedo porque si no lo va a llevar quien no trajo dígan el presidente estuvo de viaje estuvo vamos a ver la imagen de cuando estuvo visitando en la cumbre sobre la paz en Ucrania yo veo bien el único presidente que cogió para allá el único presidente que tiene todo controlado en su país si tiene tiempo cogió para allá a la paz con Ucrania a hablar sobre ahí estuvo presente el único país presidente dice los la prensa de del palacio que proyecta un liderazgo en Centroamérica y el Caribe está bien está bien pero que no pueden inventarse mucho ahí no pueden inventarse mucho usted está mira si usted no lo sabe a fin de época usted anda andando y viajando hay unos submarinos ahí en Cuba cerquitica de aquí que lo mandan los rusos cerquitica de aquí los submarinos usted se imagina que usted pues está de sabrosito eso está a 90 millas de Puerto Plata pero hay que felicitar al presidente según ustedes por proyectar el liderazgo en Centroamérica y el Caribe está bien vamos a felicitar entonces al presidente porque estuvo ay Dios mío ay Dios mío miren yo le dije a ustedes en campaña que aquí íbamos a tener un congreso que no íbamos a arrepentir ustedes todavía no saben nada de que llegue ese 18 ese 16 de agosto en Montecristi no importa que había sido condenado y acusado por violación pusieron a Alemán otra vez como senador y ganó el alcalde de Villavas perdón el alcalde de Villavas que ustedes saben todo lo que ha denunciado la deforestación y la tala de árboles que hubo en Villa González perdón en Villa Vázquez en Villa Vázquez en Villa Vázquez y todo como el medio ambiente y todo el mundo ha ha salido al frente a esta situación lo primero que se hizo fue destituir al director de medio ambiente en Montecristi por permitir esta tala de árboles o vamos a ver como esté no voy a decir el término porque es temprano una mañana senador electo defiende al saliente director de de medio ambiente con relación al desarrollo turístico de la provincia alemán sabemos que en estos últimos días se han estado tratando temas ecológicos y turísticos para la provincia sin embargo la opinión suya en cuanto a la unificación para no afectar el turismo en Montecristi con estos temas nosotros siempre hemos estado ligados al turismo inclusive la purificación del parque nacional de Montecristi fue un hecho en el año 2001 que nos costó mucho sacrificio y por lo tanto estaremos trabajando fuertemente en ese sentido lamentablemente ocurrió un hecho en la canta de Villegasquias donde el alcalde con mucha responsabilidad hizo una denuncia una denuncia que nos va a atrasar un poco el turismo en la provincia de Montecristi nos va a atrasar un poco porque parece ser que esa denuncia que él hizo en San Antonio puede competir entre los mal vendidas y yo lo que pongo como ejemplo en otras provincias del país se están desplazando funerales manclares se están dentro de unos ríos y yo no veo ninguna acción del ministerio de medio ambiente en ese sentido esta denuncia no va a causar grandes daños internacionales para el sector del turismo los inversionistas donde hay problemas no vienen a invertir y yo considero que lo que se hizo con el compañero Kevin Olivo fue un abuso político yo creo que fue un abuso político porque debió de consultarse antes la denuncia del partido cuando fue una decisión como la que se hizo eso es una una desosa del partido el haber cancelado o suspendido a Kevin Olivo un muchacho que había hecho un trabajo a favor del medio ambiente y por supuesto una toda la provincia modifica y por lo tanto yo condeno esta acción que se hizo en contra de Kevin Olivo aquí las instituciones pertenecen al gobierno entonces porque se está depredando en otro lado se puede depredar se puede cortar árboles en Villa González es un porque el turismo le va a afectar hay que desbaratar todos los árboles en Villa González en Villa Vázquez porque se va a afectar el turismo oye que se va a hacer internacionalmente y que fue cancelado injustamente pero hay que oír cosas en este país hay que oír cosas en este país pero estoy bueno que no pase porque lo pusieron los permeditas como senador ganó tiene qué sé yo cuánto usted sabe el historial de él y todavía no he cogido el mando 16 de agosto nosotros nos jodimos vamos a la pausa una e-bike es una forma excelente de llegar a tu destino pero ¿es seguro usarlas en la ciudad de Nueva York? la respuesta es sí siempre y cuando tomes algunas precauciones ya que las e-bikes aceleran rápidamente y frenan lentamente recuerda no montar en la acera usar baterías certificadas UL y seguir todas las leyes de tránsito ponte listo antes de partir en nyc.gov diagonal e-bikes A lot of people come in early in the morning a lot of people stay later in the day from principal to assistant principals teachers custodial staff to dietitians and everybody making sure that the kids have a healthy happy time in their classroom we all chip in a little bit just to make sure that they're successful the massive size and scale of New York City public school system there's an awful lot of dedicated people involved to achieve that goal it's a tribute to the work that they put in every day we go together Nuestros embutidos saben a compartir a buenos recuerdos Sivao Meet sabe a nosotros saludos mi gente soy Idanis Rodríguez hoy junto con el alcalde Eric Arden con la policía de la ciudad de Nueva York con un mensaje reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros los peatones y los ciclistas también las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad Panorama apuesta al periodismo de calidad y ahora llega a sus lectores de manera impresa con reportajes de profundidad así como lo oyes Panorama el periódico dominicano que vino para quedarse llegará a tus manos totalmente gratis ya lo sabes Panorama en su versión impresa es tuyo es de todos Panorama tal como es cada vez que eliges algo saludable haces felices a tu cuerpo y a tu mente entonces ¿qué es saludable? ser saludable es dormir más también es hacer más ejercicio y comer bien es ir al médico con regularidad ser saludable es controlar el estrés de un modo que sea bueno para ti ser saludable es estar conectado con los demás y ser libre para vivir tu mejor vida para obtener consejos y recursos o saber más sobre la campaña de la ciudad de Nueva York para una vida más saludable y larga visita nyc.gov diagonal stay healthy surge la nueva plataforma para ver la televisión que te gusta América Cable USA una nueva alternativa de ver la mejor televisión latina a un solo clic de distancia suscríbete en americacableusa.com cada vez que eliges algo saludable haces felices a tu cuerpo y a tu mente ser saludable es estar conectado con los demás y ser libre para vivir tu mejor vida para obtener consejos y recursos para una vida más saludable y larga visita nyc.gov diagonal stay healthy New York City New York City is the most diverse city in the world the whole world lives here all of their culture all their customs all their history all show up in a local public school this is where the majority of our kids are they're in our public schools this is an opportunity to learn and grow together to appreciate other people other cultures other customs this is what school should be all about a propósito de esa campaña de Dani Rodríguez de bajar la velocidad en la ciudad de New York debería Dani también venir aquí a República Dominicana a darle a la gente del Intran a ver si hacen una campaña o hacen algo porque la semana pasada una persona muy allegada a mí le pasó lo mismo que le pasó al hijo del presidente de Adoco el muchacho se llama Julio Celsa de la Rosa Peralta de 33 años que fue saliendo de su vehículo pero que impactado por otro y perdieron la vida cd1 en Punta Cana una persona muy allegada a mí desde aquí estaba en Punta Cana y le pasó lo mismo y ayer perdió la vida también el hijo del presidente de Adoco el señor Don Julio el cual nosotros le damos nuestro pésame por la muerte de su hijo Julio Celsa de la Rosa Peralta dejó una niña en la orfandad este muchacho deberíamos tener más precaución al manejar pero también a las autoridades hacer la misma campaña que está haciendo Dani en New York hacer la Kilitran que no hace nada nada más esto sirve para ya ustedes saben todo lo que se robaron a ver si hacen algo al respecto con los conductores la velocidad alta que se están en la misma centro de la ciudad están corriendo ojalá Kilitran haga algo señores dice el 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 defensor del pueblo que él está atento a lo que ok me dijeron que tenemos unos problemitas técnicos en el estudio ahora mismo vamos a seguir yo le decía que yo le iba a presentar que el 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 director el director el señor Pablo Ulloa defensor del pueblo él dice que está atento a lo que pueda traer la reforma pero él se le olvida que él está ahí puesto por este gobierno veamos en el desconocimiento del contenido de estas reformas el defensor del pueblo dejó claro que estará atento para que se lleve a cabo un proceso de discusión plural y participativo donde los cambios que se realicen tengan un impacto positivo en los derechos ciudadanos el defensor del pueblo estará como garante de los derechos fundamentales como nos manda la constitución dominicana y en fiel cumplimiento del principio de neutralidad para Lady Blanco miembro activo de participación ciudadana tomando en cuenta la mayoría absoluta con la que cuenta el partido de gobierno en el congreso las discusiones no deberían centralizarse en la sede legislativa sino que se lleve fuera del congreso donde todos los actores de la sociedad civil y de la sociedad dominicana estén y formen parte de esa discusión con relación a la reforma constitucional uno de los mayores temores que ha externado la oposición política es que dada la soberanía de la asamblea puedan colarse otras modificaciones no consensuadas la asamblea es soberana pero recuerden ustedes que la soberanía de la asamblea se circuncribe a lo que se plantee en la ley que se que se apruebe para la modificación para los temas que se vayan a modificar en la constitución defensor del pueblo ha mencionado que en la reforma del 2010 era necesario trabajar con prácticamente 106 leyes de las cuales al día de hoy solamente se han completado 25 Soray Macuello advirtió además que tampoco puede hablarse de reforma fiscal sin antes abordar el tema de la calidad del gasto y el déficit del sector eléctrico porque si logramos reducir el déficit específico de las sedes entonces ya la cantidad de recursos que requerirá el gobierno para buscar son mucho menos recientemente los presidentes de ambas cámaras legislativas no descartaron que el actual congreso pueda conocer algunas de estas reformas sin embargo se desconoce cuando llegará algún proyecto al congreso nacional ya yo no voy a opinar ustedes sabrán yo he opinado mucho ya sobre la reforma y hay que esperar que es lo que este gobierno trae hay que esperar señores el viernes pasado lo que es el comisionado de cultura de la ciudad de New York fue homenajeado cuquín victoria esa gloria del arte de la república dominicana vamos a ver este reportajito que nos trae Jorge Rodríguez sobre esta que fue transmitido por canal américa el viernes 14 de junio en la dirección de cultura dominicana en New York se celebró un merecido homenaje a un tesoro nuestro cuquín victoria la maestría de ceremonia estuvo a cargo de janeli sosa y germán matista el encargado de la oficina en New York de la dirección de cultura en el exterior rey andúar le dio la bienvenida a los asistentes a la vez que resaltó los avances del ministerio de cultura en el exterior gracias por estar acá por primera vez la república dominicana el ministerio de la república dominicana tiene una representación más allá de Nueva York esta es la dirección de cultura dominicana en el exterior con sedes ya en el Bronx en Patterson New Jersey en Perth and Boy New Jersey en Jamaica Plain en Boston y en Lawrence Massachusetts eso lo han logrado ustedes desean un aplauso por favor y dentro de poco estaremos en Santurce en Central Florida y en Madrid por lo pronto les agradezco que estén aquí esta noche sobre todo a nuestro querido Cuquín Victoria y su familia muchas gracias por estar acá tenerte aquí certifica lo que hemos estado haciendo en nuestra joven gestión que es darle un espacio a los dominicanos y las dominicanas en el exterior para que vivan con orgullo sus expresiones culturales muchas gracias el consul general dominicano en New York Elío Jaques compartió una anécdota chistosa de su padre el cual le hacía siempre recordar de la genialidad en el humor de Cuquín Victoria resulta que mis padres se juntaron un buen día y comenzaron a tener hijos y cuando cumplieron 50 años unidos decidieron ir a casarse los 7 hijos y los varios nietos que ya había asistimos a un evento que se llevó a cabo en la asociación de abogados de Moca allí un cura hizo una misa para formalizar la la boda de papá y de mamá al final de la misa desde luego viene un momento muy excelso que es el de la hostia y el padre que veía mucha alegría en el ambiente dice bueno este es un momento sublime sagrado yo quiero saber María tú te confesaste dice ella sí, sí y tú Agustín Agustín se llamaba mi padre dice él no, yo no y entonces Agustín tú no tienes pecado dice no, no yo no tengo pecado Agustín tú no has robado y dice papá cosita padre me pareció ahí a Agustín mi papá el padre lo vio tan sincero que hasta le dio la hostia el homenajeado de la noche Cuquín Victoria agradeció profundamente ese reconocimiento de los dominicanos en el exterior nunca me había sentido como hoy inmensamente de verdad inmensamente agradecido orgulloso muy honrado con este cariño que ustedes me han demostrado yo bueno quiero compartirlo con la gente que me orientó que me formó y que me explicó qué hacer con el humor mis amigos que ya no están y también con los que sí están que siguen siendo mis compañeros gracias a nuestro consul don Eligio a don Adriano de Payat a todos estos grandes hombres del consulado y del que hacer aquí en la ciudad de Nueva York que han compartido se han sacrificado para venir a acompañarnos en esta tarde bueno no voy a seguir porque tengo los ojos ya como dos duchas pero muchas gracias muy honrado muchas gracias el comediante Hochi Hochi quien se considera uno de los alumnos aventajados de Coquín Victoria con bueno ahí mismo primera vez en toda mi vida que veo a Coquín tan emocionado y con lágrimas una persona que siempre nos ha hecho reír bueno Freddy Baragoico de ver a Coquín en la esquina imaginaria ya estaba muerto de la risa y la escuelota ni se diga con Vicente el imprudente felicidades a Coquín por este homenaje los homenajes hay que hacerlo en vida en vida hay que hacer homenaje para que la gente pueda ver lo que han hecho en su trayectoria sea reconocida felicidades a los encargados de esto el señor el hijo ojaque consul el comisionado de de cultura en New York y también al señor Adriano Espaillat congresista de los Estados Unidos ahora vamos a la última poza congresial y regresamos una e-bike es una forma excelente de llegar a tu destino pero es seguro usarlas en la ciudad de Nueva York la respuesta es sí siempre y cuando tomes algunas precauciones ya que las e-bikes aceleran rápidamente y frenan lentamente recuerda no montar en la acera usar baterías certificadas UL y seguir todas las leyes de tránsito ponte listo antes de partir en nyc.gov diagonal e-bikes A lot of people come in early in the morning a lot of people stay later in the day from principal to assistant principals teachers custodial staff to dietitians and everybody making sure that the kids have a healthy happy time in their classroom we all chip in a little bit just to make sure that they're successful the massive size and scale of New York City public school system there's an awful lot of dedicated people involved to achieve that goal it's a tribute to the work that they put in every day we go together nuestros embutidos saben a compartir a buenos recuerdos si va o mit sabe a nosotros saludos mi gente soy idanis rodríguez hoy junto con el alcalde eric aden con la policía de la ciudad de nueva york con un mensaje reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros los peatones y los ciclistas también las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad panorama apuesta al periodismo de calidad y ahora llega a sus lectores de manera impresa con reportajes de profundidad así como lo oyes panorama el periódico dominicano que vino para quedarse llegará a tus manos totalmente gratis ya lo sabes panorama en su versión impresa es tuyo es de todos panorama tal como es cada vez esta noche esta noche si gana Boston vamos a hacer historia porque tendríamos el primer dominicano de ganar un título de la NBA vamos a esperar que así sea en Puerto Plata de donde es todo es un ambiente hay pantalla gigante hay pantalla gigante en la capital en Santiago esperando este juego esta noche a las 8 y 20 de la noche JetBlue mandó su avión verde el que usa Boston para transportarse allá en New York y en homenaje perdón en Estados Unidos y para para homenajear a Alford lo mandaron a Puerto Plata está cubriendo la ruta de Puerto Plata el viernes la está cubriendo hoy en homenaje a Alford que es de Puerto Plata JetBlue está homenajeando a nuestro dominicano con este avión con Boston atrás para a ver vamos a ver esta noche es un toque de queda el quinto juego de la final de la NBA así que terminamos nuestro programa de hoy mañana a la misma hora en el mismo canal atentos atentos vamos a ver y vamos a ver